Gracias, muchas gracias por esta invitación para los estudios en el segundo lugar. También, pero a muchos estudios que están aquí, y sobre todo, poder comunicar el trabajo que día a día se hace por todos los estudios en México y por toda la gente que nos lo necesita. En este centro de pacientes reciben sus consultas de especialidad, su terapia física, terapia lenguaje, consultas psicológicas, bueno, hasta sus prótesis. Como las que acabamos de ayudar, pues, de hacer todos los estudios. Todas estas prácticas se hacen aquí, en el centro, con una técnica nueva. Son heridas por estudiantes, y de verdad que es increíble por los estudiantes de las universidades del país, y sobre todo por el laboratorio de México también. Sin duda, el CRE, pues, es uno de los mejores del país. Representa, pues, un gran esfuerzo de todos, es un esfuerzo de todos, y estamos trabajando mucho para la gente de Chihuahua, y para la gente de todo el país que más lo necesita. Todos los que trabajan por ayudar, y que hacemos un gran equipo, pues, nos da muchísimo gusto que exista este centro de rehabilitación y de educación especial, que, pues, ha cambiado tantas vidas. Yo estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes, y gracias, Provenador, de verdad que han ayudado, hemos ayudado a muchos pacientes a volver a hablar, a caminar. Y, bueno, pues, esto es lo más importante, que las personas con alguna discapacidad, que son atendidas aquí, tengan una mejor vida. Que eso es lo que todos queremos nosotros. Ellos día a día nos enseñan que pueden superar cualquier reto, y yo me siento muy contenta. Gracias por la invitación, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando. Muchas gracias, secretario, por acompañarnos, y, bueno, gracias a toda la gente que trabaja aquí por entregar su corazón, a toda la gente que lo necesita. Muchas gracias.